Hey buenas gente, estamos en un nuevo video y con esta vez estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Como pueden ver, estamos aquí en lo que sería ya lo de la nueva lista de partidas de modo de juego Que es juego de armas con todas las del mercado negro Este, esta no me la metieron según yo nada más este fin de semana, no creo que sea permanente Pero bueno, aquí está Y pues bueno, a ver que tal nos va la partida Este, hoy es 29 de abril, espero a ver cuando se sube esta cosa Porque ya saben que yo tardo en subir los videos y no sé Así que nada más este modo de juego, esto haría el del 28 al 30 de abril Que sería pues al 1 de mayo Y bueno, eso es todo, vamos a pasarnos al gameplay Bueno, estuve probando las armas más o menos, ahí ya las sé más o menos He hecho unas partidillas y me mataron varias veces No puedo quedar en los primeros lugares, quién sabe por qué Es que hay veces que unos batas, como ya se saben, este pinche mapa culero, neta Yo lo odio Demasiado Ok, aquí tenemos a uno No, espérate Pégate, ¿por qué no? Pégate Ahí sí, me mata el de atrás Bien, eso está bien Eso es así ¿Qué arma es esta la Banshee? Que odio de más Ah, pinche Banshee ¿A quién? Ah, ¿quién es? Ah, ¿con qué me mato? Un vato lleva en los primeritos Hay veces que mato así a la primera con la Banshee Es que esta arma es buena Pero Ah, le fallé Ah, por la espalda Bueno Uno va allá en la de clavos Ahí está, le di Esos vatos Se la saben Ahí está Tiro en la cabeza, creo Aquí hay uno Nelson Oh, bien Le di a uno en la cabeza A través de la pared Bien Ah, esto está interesante A veces se pone interesante Esta es la PPC Ok, ese me mató Yo le disparé Primero es que estoy disparando desde la cadera Pero hay un vato bien bueno Prestigio Maestro Como que sí le gusta jugar Y más en este mapa Oh, bien Ahí ocupa Es como unas armas Les ponen Este, mira láser Y otras no Y como que no queda Oh, yo le disparé primero ¿Qué rayos? Ah, no manches ¿Cómo me pueden matar estos vatos? Ya no sé jugar, la neta Si dejas de jugar calos duro Y te vuelves malo Ah, mire nada más No manches No man No man No man ¿En serio? ¿Me están matando? ¿Me están matando? ¿Me están haciendo ya? Vaya, maté uno Ok Al menos maté uno ¿Otro? ¿Qué es esta? Ah, la La, la, la Spacekeeper Que le pusieron la peor mira Que puedo ver en todo el planeta Pinche miraculera Neta, térmica Bueno, así lo hicieron Con la Esta Arrgh ¿Cómo se llama la Ay, se me olvidó su nombre Sin apuntar Ok, es la Garan Oh ¿Cómo se llama la pinche La cheiva La cheiva La cheiva Esa le pusieron También No, pues sí Sí me estaba esperando Le pusieron De esa mira térmica Y Es una buena arma Pero le pusieron La buena La peor mira Pero yo creo que la Balancean Porque se supone que Estas armas están medio rotas Porque matan Bien cabrón Y yo creo que por eso Le ponen esa mira Pero no sé Ay, me mata el otro Con el sniper A mí el del otro sniper Solo pudo Iba a ver Matar a mí Simón Ahí está No Bien 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 Vamos bien Oh sí Vamos a ganar esta partida Vamos a ganarla También podemos acuchillar Con esta Ay, no, no podemos acuchillar Tenemos que tenerles Accesorio puesto Pero como Es juego de arma No se lo ponen Porque haríamos como Oh, se la pegué Vamos a humillar A unos Uy Uy Yo dije Pégasela Ok, acuchillalo Ah, yo dije Es malo llegar a un francotirador Así de 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 Deslizándose Porque te va a matar Obviamente No manches Llegué a uno Cuatro para llegarme Voy a llegar A unos despistados Ahí está A menos Bajé a uno Lo humillé Ahí está Se la pegué bien Es que Como que se la da La otra vez Una partida Le dice Una u otra Bata de atrás Y le di a alguien En la cabeda Como que no lo calculas Bien Y pum Le das Pero ahora Estuvo interesante Está medio Cardiacas Estas Partidas Porque Y la verdad No sé si Este modo de juego Lo van a mantener Este fin de semana Nada más O Vaya a ver Ya permanentemente Pero no creo Creo que va a ser Nada más Temporalmente Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos para el próximo video Adiós Chau